Amigos, continuamos en esta clausura del programa Bienestar en Vacaciones 2013, un programa a nivel estatal que viene aterrizando hasta nuestro municipio de Valladolid. Y bien amigos, estamos con una madre de familia, bueno, su nombre por favor. Yanina Tuna Alcocera. ¿Sus hijos están participando en el programa? Sí, tengo tres hijos participando. ¿Cuántas semanas estuvieron yendo, Yanina? Tres semanas. ¿Y cómo viste el programa? Pues muy ameno, pues los niños están contentos participando y ojalá que continúe este programa, en otras ocasiones este programa. Dijeron que se le iba a dar un refrigerio a los niños, ¿se cumplió? ¿Cómo lo vio usted? Sí, sí, les daban el refrigerio. Y bueno, ¿qué decían sus hijos cuando llegaban a casa? Pues estaban muy contentos, sobre todo por la iniciación al deporte que se les estaba haciendo. En cuestión de los instructores que tuvo este programa Bienestar en Vacaciones 2013, ¿qué comentaban sus hijos? Pues muy bien, muy bien, estuvo muy bien, los instructores preparados, estuvo muy bien. ¿Usted alguna vez pudo observar alguna de las clases de los instructores? No, 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 no pude participar en... Pero bueno, estuvimos también en esa clausura ya con una activación física. Sí, sí, muy cansada por cierto. Bueno, pues algún comentario, algún agradecimiento a nuestras autoridades. Pues sí, agradecimiento a las autoridades por pensar en los niños, en cómo entretenerlos y ojalá que se siga realizando. Muchas gracias, Yanina. Bien, amigos, esos son los comentarios de las madres de familia que trajeron a sus hijos desde el inicio de este programa vacacional. Y bueno, pues una vez más, comentarles a ustedes que nos sigan en este programa Lo Importante en Tu Municipio. Quédense con nosotros. ¡Gracias!